Estoy recordando la mujer que yo quiero tanto Y son los motivos que ya no se sabe y llanto Si me encuentro lejos no creas que ya te he olvidado Y por el contrario yo dejo en ti todo mi amor sepultado Si me encuentro lejos no creas que ya te he olvidado Y por el contrario yo dejo en ti todo mi amor sepultado Llorará Alicia París Recuérdame a mí en los días felices Que tú y yo pasamos así Y después no te comprendí Tú tienes la culpa de esta gran separación Si estábamos juntos peleabas sin ver razón Tú me maltratabas a mi pobre corazón Que vivía inocente de tu mala incomprensión Vaya Alicia Llorarás Alicia París Recuérdame a mí en los días felices Que tú y yo pasamos así Y después no te comprendí Si me encuentro lejos no creas que ya te he olvidado Y por el contrario yo dejo en ti todo mi amor sepultado Si me encuentro lejos no creas que ya te he olvidado Y por el contrario yo dejo en ti todo mi amor sepultado